Claro que por aquí no hay a nadie ¿Vale? 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 ¡Oh! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Black Ops 2 Episodio número 5 del Road to Gold He tenido un problema Un pequeño desliz, el cual Básicamente es que he estado grabando Un vídeo de 20 minutos Tampoco me he hecho tantas bajas Unas 30 bajas, más o menos en varias partidas Porque iba a recortar el vídeo y iba a ser Los mejores momentos de ese vídeo Y nada chavales, mi ordenador Se ha quedado sin espacio de almacenamiento Y bueno, no se ha podido guardar la partida ¿Vale? El vídeo, así que bueno, lo dicho Lo único que he hecho es que he llegado a las 200 bajas Anguino lento Y ya solamente me quedan 250 Hasta 300 bajas, o sea 100 bajas para conseguir El último camuflaje de las bajas Luego pasaríamos al tema de De los desafíos, ¿vale? Así que nada chavales, muchísimas gracias a todos por el apoyo Y perdonarme por este pequeño deslizaje Así que sin más dilación, buscamos partida Bueno chavales, mapa de express La pregunta del millón sería ¿Cuántos almacenamientos tienes en el disco duro? Tal y cual ¿Y por qué no tienes espacio? Pues mira, sinceramente Tengo un terabyte de disco duro ¿Vale? De almacenamiento Bueno, tengo varios discos duros Pero, claro Se me han gastado Básicamente por el hecho de que En Modern Warfare En la beta de Modern Warfare 3 Perdón, de Modern Warfare 3 En la beta de Modern Warfare Estuve grabando mucho gameplay Para tener de fondo Cuando tuve que comentar algo ¿Vale? Me cae que indio ¿Pero qué haces? ¿Eh, Truan? ¿Qué haces? ¡Uy, qué cabrón! ¡Hijo puta! El Pain Pain Bonic Pain Bonic Bonic Uy, Bonic Bueno Lo... ¡Qué asco de verdad, tío! ¿Por qué te han movido, tío? ¿Por qué se han movido ustedes? ¿Caballero? ¿Eh? ¿Qué tiene que haber más gente? ¿Nadie? ¿Nadie? Nadie por aquí Nadie por allá Pim, pam, pum Pim, pam, pum Aquí tiene que haber gente Turidora Tampoco ¿Vale? En el vagón Tampoco hay nadie en el vagón Pero ¿por qué no acuchillas Al otro, cabrón? ¿Por qué no la acuchillas? Mira, tres Dos Que uno ¡Uf! Y me pega un tiro, tío Flipante Así de fácil, ¿sabes? Me lo pega a mí el cabrón En vez del enemigo Ahora es mi compañero, perdón Pero bueno, no pasa nada Soy el cebo Me llaman cebo Me llaman cebo, oye Aquí ni nadie, tío Qué raro que por aquí no haya nadie En estos pasillos nunca Aquí hay uno Vale, hop Vale 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 ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh, fuck! ¡Dios! ¿Habéis visto esa puta racha, tío? Sanguinario Así de fácil Después no me sacaré los sanguinarios ni muertos Es la pregunta Es la pregunta del mí Qué cabrón, tío Ha ido a por mí con el cuchillo Truván, truancete Por cierto ¿Quién se ha sacado el... La mierda esa de... ¿Sabes? Hay alguien que se ha sacado... ¿What? He matado al francotirador de atrás En vez de al de delante, ¿sabes? Es cosa de la vida Cosas de este puto juego ¿Me he dejado pasar? Hola Vale, ok Venga, vamos Seguimos Vamos perdiendo de unas pocas La verdad, mi equipo no es muy bueno, ¿eh? Dato así Oye, el Pain Bonnie este Me está tocando lo que viene siendo Las pelotas Pero bien tocadas, ¿sabes? No quiero que me las toquéis Uy, papila Que te acaba de faltar Te acaba de faltar nada Lo tienes atrás, tío Y hambre A tu puta casa A tu puta casa Vamos ¿Quién más? ¿Qué hay gente? Hola Ay, debí de haber disparado antes Tío Debería haber disparado antes Por cierto Vi un comentario De un suscriptor No me acuerdo quién era No me lo recordéis Porque no me voy a acordar Obviamente Bueno, me lo podéis decir Sí, quién fue ¿Vale? Me acuerdo que dijo Búho La última baja De a 300 Baja, por favor Que sea A 360 Pues estaría muy top, ¿eh? Estaría Demasiado top ¿Qué dices, tío? Muerte Pero ¿Por qué no te agachas Antes, búho? Que parece retrasado Uy Está ahí Ahí está No jodas Que le ha tocado Le ha tocado Una mierda De ¿Por qué fallo tanto? No puede ser No puede ser Que le haya tocado Una mierda de esas, tío De verdad Yo lo gozo Yo lo flipo Yo, vamos No sé decirte Tengo tu ruidora por aquí Toco chicha Chaval Iba Iba a los partanos, vamos Iba totalmente a los partanos, chaval Me da igual eso Bueno, tú Se está matando Se está matando a todo el mundo Este no me ha visto, creo yo Vale Perfect Nadie por aquí Aquí tiene que haber gente Dispara esa mierda Puto campero de mierda Puto campero de mierda Eres un campero de cuidado Holy shit Corre Nadie por aquí Nadie 22-13, chavales 22-13 No está Nada, nada mal La verdad No está Nada, nada mal Así que bueno, chavales Sin más dilación Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme Qué os ha parecido Esa racha Ha estado Muy bonita Muy eficaz Muy jugable Y por supuesto Se merece Un like Obviamente Así que nada chicos Me despido En el próximo vídeo Nos vemos Adiós No está